Precisamente en nuestro contenido está el proyecto Somos. Somos busca resaltar la vida y obra de las personas de nuestra ciudad, los que han hecho algo por Barranca de Armeja, casi del anonimato. Mañana vamos a desarrollar el primer conversatorio de ese proyecto Somos. Lo vamos a hacer en la Casa Libre Total de Barranca de Armeja, esa casa bonita, antigua, que está en la zona comercial. Vamos a hablar de la vida y obra de Hugo Llerce Benavidez Paez, ese coreógrafo de Valé de Sonia Sorio, ese gestor cultural, uno de los que hizo posible la estampilla Pro Cultura. A propósito, vamos a hablar de la estampilla Pro Cultura, cómo está siendo utilizada y cómo podemos recomponer el rumbo de esa estampilla para que los dineros lleguen realmente a los que lo necesitan, a nuestros artistas. Acorda la invitación a toda la comunidad de Barranca de Armeja, especialmente a los artistas, a los gestores culturales. Hay que unirnos, hay que unirnos para sacar a Barranca de Armeja y sacar sus proyectos, sus proyectos de creación tan hermosos adelante. Mañana, la vida de un gran hombre, Hugo Llerce Benavidez Paez. 6 y 30 pm, Casa Libre Total de Barranca de Armeja.